Música Oye, el comando exclusivo les presenta raza Valjimi Galván, mejor conocido por todos Como el mal amigo Aquí voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero nomás no me toque Voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero nomás no me toque Cuidado el que me toque, me gusta guerrear Aquí traigo mi 9 que creen que me va a dejar Hasta ahorita les tengo mucha paciencia Pero puede que mañana lleve un puto en mi conciencia Yo no mato, no provoque Hablan tanto, puede que me aloque Ando pegando tiros, de acá arriba los miro Y todo me sale bien porque yo a nadie me envidio Aquí va la segunda, saca el toque pancho Por todo el 35 también es un buen el santo Salgo sin miedo que San Judas me acompañe De donde chingados sacan que yo ando robando Jale de voladas se mira Me tienen pura envidia, mi trabajo habla por mi Vivo de cacha mi vida, yo no dependo de nadie Pero aquí les gusta hablar A la verga el panocheo, yo soy el Jimmy Galvan Me quieren tumbar tan bueno Ando en el carro negro pero nadie se arrima ¿Qué paso? Me tienen miedo por eso no presumo Lo que ves es lo que tengo Tú ve y dile a mami, papi si te da money de nuevo Aquí voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero nomás no me toque Aquí voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero nomás no me toque Traigo varias morritas, el Jimmy las invita Les pago lo que pidan, se las dejo de papita Una que otra que se amarra pero vuelve a regresar Pues si al final de las cuentas saben que soy el Galvan No tengo cuenta en el banco, todo me lo gasto Así como agarro el cheque con mi cuadro lo reparto Los días son dinero, pinche tiempo vale oro Y este en mi si lo aprovecho me quedo en mi cuarto solo Bien pilas el Chang'in, carnalito de los buenos Mi jefe está laqueado pero de rato nos vemos Sabemos del peligro que este jale tiene riesgo Pero pues como le hago si no me arriesgo Mi cuadrito el Javi, Jesse y el Memito y el Chris Ezequiel Pérez y en pilas and el Rey también el Luis Afanosos cuando nos juntamos todos en bolitas Saludos pa'l tío Pelón el que trae de la escarchita ¿De qué sirve estar hablando? No más criticando Yo mejor calladito lo demuestro trabajando Aquí quedo la segunda y en proceso está la tres Que me importa lo que digan yo tiempo no va a perder Abranse del camino, fierro yo sigo Cosas buenas sigo haciendo, ustedes siguen donde mismo La vivo como quiero y lo que me traiga el destino Yo lo acepto, atentamente el mal amigo Así voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero no más no me toque Así voy en el 300 fumándome un toque Pura moradita para que me aloque Los pinches envidiosos salieron a flote Hablen lo que quieran pero no más no me toque No, 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 no Navarro, pa'l primo, pa'l oso, pa'l papoy, pa' los doble R, pa'l coque, pa'l tres letras, pa'l Martín Sánchez, pa'l Robert, mejor conocido como el tuyo, pa'l Jacob, pa'l mentao a costa, pa'l peluquero personal, el Oz, pa'l pinche macabélico, el del comando exclusivo, el rapero de Texas y Tamaulipas. El mal amigo, es el Jimmy.